Orgullosos de ser cajamarquinos Aquí está el dúo Colmer Triunfadores Por antes de enamorado he dejado mi futuro Dios mío dame la fuerza para luchar día tras día Con honradez y trabajo tendré que ganar la vida Porque los buenos consejos nunca los escucharía Por andar de enamorado he perdido muchas cosas Sí o no, José Mercado y sin llorar, Tom y Luna José que la adolescencia un día terminaría Que las palabras bonitas en odio terminaría Atrás quedaron los besos y los planes de un futuro Porque te quiero y te amo, muy lejos se marcharía Ahora me encuentro solo, perdido en esta vida El amor de adolescencia en mi pecho ya no brilla Ya no escucho ni un te quiero, ni de la misma familia Ahora me encuentro solo, perdido en esta vida El amor de adolescencia en mi pecho ya no brilla Ya no escucho ni un te quiero, ni de la misma familia Amigos por siempre, brindándoles alegría a tu corazón Es el Fuego Colmer y Estudios Luna Con cariño Y nos vamos a Pucalpa Noemi Una vuertecita, otra vuertecita Música Música